Hola que tal amigos no sabía que publicar esta semana y como estaba lloviendo desde ayer este posiblemente río está crecido y ahorita me dirigiré hacia río para poder ver y grabar un poco lo que ha crecido me imagino que ha crecido digo el caudal y espero que les guste el vídeo hasta la próxima bueno acá señor como se están notando aquí en el en la carretera está todo con agua esos son los bordes del río ahí está un un ciudadano que está con sus gallinas que han recogido todos ahogados y se nota el pata está de frío ahí está el bote madero que es el bote que transporta a la gente de un lado a otro está ahí otro este ahí están los trabajadores de dicho transporte están hablando el vado estamos aquí grabando este caudal de río ha crecido durante estos días ha llovido como dos días seguidos más o menos y ahora está el agua inmenso ven bastantes palos del agua ya que a cinco meses está el borde de la quebrada bueno del río hemos dicho y se está acá una una baja una pendiente para poder sacar mi motobomba ahí está ahí está ahí está el motobamba ya está el agua está al borde nomás unos medio metro nomás será ahí hay un trabajador mío este ahí está la instalación todo eso está al fondo creo que está mi padre pues no se nota estamos viendo acá todavía lo que sigue ya creciendo nomás el agua y estamos parte de la parte altura de mi casa este se está notando ahí está la carretera está sigue con agua como se nota esto está aproximadamente está aproximadamente 20 metros del borde del río pero con la que existe está a unos pocos metros nomás y como se dice ahí me he entrado hasta donde pude este más o menos hasta donde puedo para no mojarme y como se nota al fondo ahí están las personas con sus motocards y toda esta zona ahí está desbordado prácticamente el agua y ahí están algunas personas que han podido recastar sus maderas y como se nota en la pequeña isla lo que es una isla grande era eso y bueno está ya desbordado todo esto es una altura de 12 metros prácticamente y ahora está un metro nomás de nivel del agua como se nota ha crecido bastante con estas lluvias prácticamente casi dos días de lluvias seguidas y se está notando ahí espero que les haya gustado el vídeo de esta semana y será hasta la próxima bueno no sé si hasta la próxima que voy a publicar ya que me iré a la capital de lima más o menos los ingenieros nos veremos si es que si es que aún vivo bueno será la